El cierre de año ha significado prosperidad y felicidad para las familias que hoy cuentan con nuevas calles adoquinadas en este barrio, ubicado en el distrito 2 de la ciudad de Estelí, quienes no tendrán más dificultades de acceso. Hasta que me olían los pies cuando caminaba yo allí trayendo mi leñito y las tortillas. Hoy en día no, porque camino tranquila, verdad. Ya no hay lodo, ya no hay nada, salimos tranquilos a hacer los mandados. Estamos haciendo entrega de tres cuadras y media, casi cuatro cuadras, verdad, de adoquinado. Pues era una demanda histórica que hoy, gracias al buen gobierno, el presidente de la compañía Rosario, el gobierno local, a la organización comunitaria, pues es una realidad. Estos 350 metros de adoquinado fueron inaugurados por las familias y las autoridades locales, confiados en que será un paso para nuevas ideas de negocios y mejores condiciones de vida. Estamos alegres, sabemos que aquí hay más de 50 familias porque son tres calles corridas y esperamos, no a muy largo, que van a comenzar nuevos emprendedores a salir en esta calle. Y esta calle era primordial, ¿por qué? Porque aquí es el paso de toda la parte sur, que sale hacia a trabajar, hacia la escuela, el paso del Santo Domingo, que también pasa por aquí, era muy importante. Y, de hecho, pues, que ya vieron qué bellísimas se miran, verdad, nuestras propiedades y todo, las familias alegres. Este año la comuna logró adoquinar más de 22 cuadras en los cuatro distritos que conforman este municipio y se espera intensificar las obras en algunos barrios del Distrito 2. Bueno, tenemos desde el Centenario mismo, Juanes López, Villa Esperanza, Los Ángeles, Ronaldo Arau, todo lo que es la banda, pues, de este sector, de la parte, de la ciudad de Estelí. Además de las calles adoquinadas, se trabaja de forma coordinada con Enacal para mejorar el abastecimiento de agua en este sector. Les informó Helen Solís. ¡Gracias!